Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Estamos aquí en la sexta sesión ya de La maldición de Strat, donde han muerto ya cuatro o cinco personajes, no sé cuántos, ya pierdo la cuenta. Esto, saborear la sangre de los personajes en la boca, hace que los máster perdamos la enseñanza del gusto y perdamos la cuenta de los personajes que han muerto. Y bueno, estamos aquí en esta sesión ya, que veis que somos uno menos de lo que éramos anteriormente, porque Iván, su personaje, está todavía llorándolo en privado y ha decidido no seguir la campaña mientras no pueda volver su personaje. Si en el futuro puede resucitar, a lo mejor vuelve Iván, quién sabe, nunca se sabrá. Y bueno, tenemos aquí, como siempre, además de Iván, tenemos a Pedro de Juego de Reinos. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, chavales. Aquí estamos una vez más a ver si he sobrevivido una sesión, a ver si consigo sobrevivir otra más. Tenemos a Josep. Muy buenas, Josep. Hola, ¿qué tal? Aquí, a ver si salimos de esta. Josep es una de las dos supervivientes todavía del principio de la campaña. A ver cuánto duran tanto Josep como Sai, que también está ahí. Muy buenas, Sai. Vamos adelante. Claro que sí. Bueno, yo Sai la considero media superviviente, ¿vale? Pues en realidad me acabé muerto en la primera sesión, pero se libró por el VAR. Así que en realidad Josep es el único superviviente real. En los despachos, hombre, está bien resucitado. Y por ahí tenemos a Aurelio, que yo creo que el nombre del personaje de Aurelio está mal, porque tienes puesto Leif, Aure, y en realidad el personaje no se llama Leif. Es verdad. Es verdad, Aurelio. O sea que sí. No me acordaba de cambiarlo. Si te sales y entras, yo te meto ahora, ¿vale? Sin problema. Y para qué meter no me meto. Me das al principio. Te recuerdo que no estás, porque al principio el personaje de Aurelio no está ahora mismo, misteriosamente, porque ha muerto. Y Aurelio pues entrará ahora un poquito. Bueno, igual entra, igual no entra. Ya veremos ahora, ¿vale? Y bueno, recapitulando, vamos a poner ya el mapita aquí tal y como estamos. Recapitulando, en la última sesión se quedaron descansando en este salón de esta casa tan sumamente maldita, esta TPK House, como la ha bautizado. Todavía no ha habido TPK, pero ha habido dos o tres veces que ha habido a punto de haber TPK. Y están ahí descansando nuestros héroes después de haberse enfrentado a una puerta con bastante mala idea y unos colmillos muy afilados. Así que lo que vamos a hacer, vamos a abrir el Combat Tracker, que ahora mismo creo que no tenéis ninguna iniciativa o ninguno, eso es. Y vais a tirar iniciativa y vamos a ver qué vais... Me vais a contar qué vais a hacer. Así en orden. Cuando ya tengamos el Combat Tracker. Voy a poner el turno a Beon, que es el primero, y me vas a decir tú, Beon, qué es lo que vas a hacer en tu turno. Bueno, entiendo que subimos otra vez después de lo del otro día, volvimos a subir arriba a descansar. Y descansar. De hecho, ahora mismo estáis... Después de ocho horas de descanso, desferezáis un poco. Hemos matado a un bicho. Vamos a por el siguiente. Pues nada, le digo a mis compañeros que si ven bien que hagamos una de las cosas que pensamos el otro día, que era coger los cadáveres de los niños y ponerlos en las tumbas que encontramos abajo. ¿Os parece bien, chicos? Sí, sí. ¿Va por turno o podemos hablar libremente? Mientras vamos a Aurelio leyendo de mientras ahí. Bueno, pues, ¿qué vais a hacer? ¿Que podemos hablar libremente o vamos por turno? Que hay veces que no... Lo que queráis. Ahora mismo libremente si queréis, Lora o Kili, si queréis aportar algo. Vale, me parece buena idea. Por intentarlo, que no quede, vaya. Mira, pues nada, salgo de la habitación y hago 5, 10, 15, 20... Yo no calcineo unos huesos que eran de los niños. Sí. Bueno, yo ya quemé los huesos, los quemé ya. Sí, pero bueno, no los destruiste, sino que está quemado, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero no están hechos polvo. No, no. No se puede aprovechar con caldo. Va a estar, va a estar como si se hubiese requemado un poquito. Vale, bueno, pues mientras no quemen... Yo... Subís para arriba, ¿no? Sí. Vais entonces donde estaban ahí los niños y demás, ¿no? Vale, pues os podéis poniendo arriba. Ahí estáis, ya la parte de la habitación esa, os podéis ver, imagino, ¿no? Sí. La habitación atrás es un tema de recuerdos a Kilik, si no recuerdas Mark Kilik, por la situación. Y cuando llegáis arriba, bueno, después de esta puerta secreta que había por ahí, que estaba abierta, llegáis a esta parte de arriba totalmente y aquí veis el cuerpo de... el cuerpo que está por ahí envuelto de rádagas y ahora mismo cuando llegáis a la puerta de esta habitación veis los huesos en el suelo pero no hay ni rastro de los fantasmas de los niños. Son los huesos calcinados. Cojamos una sabana del otro lado, ¿no? De la cama, de esta rádaga. Sí, buena idea, cojamos una sabana y los echamos ahí o con las propias mantas de las camas, ¿no? O podemos... Ahí hay una habitación llena de sábanas para cubrir cosas donde el cuerpo de rádaga está ahí y veo, entra y empieza a coger sábanas de la misma cama o de ahí mismo, De esa habitación y empiezas a... Vuelves y coges los huesos de las mismas. Bueno, pues en principio nadie te ataca cuando entras, nadie te posee. Eso sí, Kilik, ¿tú vas a entrar a la habitación? Pues quería entrar, sí. Tú entras, te recorre un escalofrío por toda la columna vertebral pero no te ocurre lo mismo que te ocurrió la otra vez. Quería ver la casa de muñecas a ver si hay algún sitio que no... se reproduce todo, fijadme ahora si está el foso también y las cosas... La casa de muñecas recoge lo que es la habitación pero no recoge lo que es la zona del sótano. Vale. Solo la entrada entonces, la entrada que aquí acabía y ya está. Claro, tenéis ahora pues una pista de... bueno, una pista, tenéis... sabéis cómo ir al sótano porque sabéis dónde está la cara de caracola esa entrada pero no sabéis lo que hay en el sótano no lo podéis discernir porque no está en la casa de muñecas hecho. La casa de muñecas no lo hicieron en el sótano. Y en la casa de muñecas no hay ninguna habitación que no haya molestado o nada que nos llame que pueda llamar especialmente la atención. Bueno, no probé la percepción, venga. No, no hay ninguna habitación que te hagan la atención. Vale. ¿Polvamos? Yo veo aquí y digo, ¿te lo pasa bien jugando con las muñecas? A ver, gracias a la casa de muñecas vimos cómo bajar. Están mirando a ver si había alguna cosa más que se me pasara por alto. Ah, vale, no he tenido ni idea. Me sorprendió ver a un monje jugando con las muñecas, la verdad. Me sorprende que sepa lo que es una casa de muñecas. Vamos, yo antes de continuar voy a hacer unas palabras mágicas, ¿vale? Vale. ¿Y qué palabras mágicas son esas? Me tarjeteo a mí, ¿vale? Y lo hago para que sepa lo que es. Que es aquí, ¿no? Vale. Vale, que te muene. Vale, espera que tienes pues, tienes echado dos albaos de malo. Y como esta es la casa de la muerte pues quiero evitarlo. Muy bien, debería estar ahora mismo. Me parece que está mal programado. Es que no sé si la otra vez me lo quité o no. Tienes dos de destreza, ¿verdad? Sí, está bien programado, sí. Está bien programado. Sí. Te da tres de CEA, ¿no? Y dos de esta debes tener quince de CEA, ¿no? Con esto. Vale. Muy bien. Tienes que ser precavida. Yo cuando veo que está ahí el cuerpo de Radagas, el druida, me agacho y entorno pues un como una oración típica que tenemos los druidas para los muertos. En druídico, ¿no? Para que vuelvas el espíritu de la naturaleza. Que podías robar a ti mismo, ¿eh? Que no se había robado, ¿no? Muy bien, pues imagino sin más dilación, imagino que bajáis y en la planta de abajo pues os encontráis estas escaleras de caracol que bajan y descienden en la oscuridad y que está totalmente oscuro, como no podía ser de otra forma. Pero bueno, ¿alguno de vosotros veía la oscuridad? El de la Adana, ¿no? Me parece que ve la oscuridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y alguno lleva antorcha o algo así, ¿no? Sí, yo llevo antorchas. Bueno, pues encendéis una antorcha, se ilumina todo ese pasillo e imagino que vais hacia abajo, podéis ir moviendo sin turno ni nada en dirección hacia... ¿Aquí, no? A la izquierda, a la izquierda. Ahí queda. Pues ahí veis dos lápidas que están abiertas, son unas losas que están abiertas y en estas losas al otro lado hay unas lápidas vacías. ¿Dónde? Imagino que depositáis los huesos, ¿no? Más o menos repartís los huesos de un niño en un sitio y los huesos de otro en otro, imagino, ¿no? Sí. Sí. Como los ha dejado el hora, como para saber de quién es. En realidad, solamente está medio destrozado, entre comillas, uno de ellos, el otro no. Así que... Los que más en uno y el otro en otro. ¿Se puede saber cuál es el femenino y el masculino para ponerlo cada uno correspondiente a los nombres o algo así? A una prueba de medicina. A la doctora Pons. Vale. A ver... Esto como... Lora, esto como en los juegos, o sea, se pone y si no hace nada, nada, pues lo cambiamos. Y si no lo cambiamos, pues no tienes ni idea, no podías determinar, no podías determinar cuál es el niño o la niña. Pues probemos. Pues nada, ponéis las huesas repartidas y de repente, cuando hacéis eso, aparecen, aparecen a vuestro lado de nuevo, un segundo, que los tengo que compartir a mano, a vuestro lado de nuevo. Ay, ay, ay. Los dos niños. Darles las gracias de parte de Alexander de Leigh a los putos niños. Me ha parecido algo. Y os mira, la mayor tuerce la cabeza y os dice muchas gracias por habernos traído aquí. ¿Habéis encontrado a nuestros papás? La verdad es que no, yo no no los he visto. a no ser a no ser que tu papá sea un monstruo en la basura, ¿no? Ahora ya podéis, ahora ya podéis iros de la casa. Muchas gracias por salvarnos. Pero, ¿y el monstruo, el monstruo del que hablabais, ¿dónde está? El monstruo, el monstruo, el monstruo. Ah, está en el castillo. Tienes la voz un poco ronca, ¿no? Está en la pubertad. Qué castillo. Y desaparecen. Uf, qué susto, ¿no? Cómo se me ha cambiado la voz. Sí, parece que he tenido un poco cimado la niña. El crecimiento. Pues podemos irnos. Vamos a ver si se ha ido la niebla. Tengo ganas de salir de aquí. Sí, vamos. Bueno, pues imagino que vais para arriba, aprovecháis el atajo que hay en la escalera aquí un poco más abajo, subís y en el momento que abrís la puerta veis que al salir y abrir la puerta ya no hay niebla. Lo que hay en la zona exterior es ya el pueblo. El pueblo de nuevo, el pueblo de Barovia, que, donde, bueno, el pueblo donde entrasteis, que no sabéis el nombre, que de nuevo, por fin, podéis volver a respirar aire puro. ¿Veis dónde está el puntito verde? El puntito verde es donde estáis vosotros. Pero sería además de llamar algo la atención. ¿Veis que hay gente andando por la calle? No mucha gente, pero sí que hay alguna que otra persona andando por el lugar y alguno que otro, de hecho, os mira totalmente curiosos. Son todos, voy a poneros una imagen para que veáis al barobiano típico, ¿vale? Que seguro que hay por aquí. A ver. Bueno, será en portrait, se imagina, ¿no? Aquí está. Os lo pongo para que veáis qué simpáticos son. Ahí tenéis. Igual que no hay. Pues veis a personas de aspecto sombrío con los ojos, con muchas ojeras, las ropas un poco, no conseguiréis identificar el tipo de ropaje que son, son como muy góticas. Y si os dais cuenta de que la gran mayoría de ropajes de la gente que lleva son grises, sin ningún tipo de color, como si como si hiciese, como si estuviese viendo la imagen a través de una especie de filtro que le quitase los colores a los ropajes. Tirad percepción. Kilik y vean, os dais cuenta de que hay algún barobiano que tiene algún algún ropaje que sí es de color. A lo mejor os dais cuenta de que pasa una barobiana al fondo que tiene un pañuelo que es rojo que resalta mucho con el resto de ropas que es totalmente incolora como ya he comentado. Pasa una niña que una niña lleva un vestido y por debajo del vestido veis que lleva una especie como de pantaloncitos de color verde, un verde llamativo al contrario que de todo el resto de ropajes. Pero la gran mayoría de la gente va con ropa sin ningún tipo de color. Y tú además, Kilik, te das cuenta de que enfrente de la casa donde estáis saliendo ahora mismo hay un cuervo, un cuervo encima que parece que os mira con mucho interés. ¿Habéis visto ese cuervo? Parece que nos está mirando. Sí, nada más salir de la casa. ¿Qué quedará? ¿Será algún mensajero de alguien que te va a decir que hemos salido de la casa? No sé. Lo mira a ver si... ¿El cuervo no se mueve? No se mueve, está encima de la casa simplemente mirando. ¿Está a distancia de que le pueda atizar con algo? Podrías atacarle con arma a distancia si quieres, sí. No tengo armas a distancia, pero... No, entonces no puedes. Está encima de una casa, vaya. Qué pena. Sí que os dais cuenta de que la niebla la niebla que hacía que no se pudiese ver a dos palmos de distancia casi cuando entrasteis en esta en esta esta aldea ya ha menguado muchísimo. De hecho, ha menguado tanto en un momento dado veis entre las casas según se van apartando los quinones de niebla veis que hay una especie de roca gigantesca una colina un farallón de roca que está más allá de la aldea pero no muy lejana de la aldea y en un momento dado os dais cuenta de que encima de ese farallón de roca hay un majestuoso castillo un castillo con las torres muy espigadas acabadas en una punta también muy muy espigada con unas almenas totalmente imponentes y del que parece que acaba de entrar una bandada de murciélagos al fondo Murciélagos vaya añito de murciélagos ¿Dónde está? Yo veo yo sé que tú eres de los bosques y tal pero ¿qué tal si te quedas con Kilik y conmigo? porque esta ciudad es muy extraña y me parece que estaremos más seguros si nos quedamos los tres juntos vuelve un momentito al mapa vuelve al mapa de Barovia el mapa gracias a que se ha apartado esta niebla podéis donde estáis ahora mismo podéis ver hacia la derecha el camino que va expedito y hacia la izquierda también ya podréis mucha más visión pero diríais que la carretera principal el camino principal de la aldea es el que va hacia el que va hacia el sur donde estáis vosotros ¿vale? o sea el que va en esta dirección ¿vale? ¿este mapa? no, no el que teníais del pueblo el del pueblo o sea yo le digo a él ahora que la verdad que ahora mismo por mucho que sea un hombre de naturaleza no me voy a separar del grupo me gustaría saber quién ha matado a mis compañeros y vengar su muerte así que estoy con vosotros nosotros estamos aquí porque alguien nos envió unas cartas que necesitaba ayuda para un mal que aquejaba a su mujer y nos topamos con estos niños y por eso llegamos a la casa pues vamos a llegar al fin de este asunto porque la muerte de mis amigos no va a quedar así muy bien ¿qué hacéis? ¿estáis ahora mismo delante de la puerta? ¿nos está mirando la gente entonces? sí con esa cara ¿no? con esa cara con esa cara sí le pregunto no sé le preguntamos a alguien porque nosotros íbamos a ir a un castillo era ¿no? que no me acuerdo lo que decía la carta al castillo la carta la tenéis compartida la carta ¿dónde estaba? carta presentación se llama sí la carta pero no habla del castillo ¿no? la carta presentación pone os saludo oh bravo y poderoso este humilde siervo de Barovia se honra en saludaros os suplico desesperadamente que nos ayudéis el amor de mi vida Irene Coliana se ha visto afectada por un mal tan letal que ni siquiera la buena gente de nuestro pueblo puede protegerla ella sigue convaleciente a causa de su herida y yo querría salvarla de aquello que la amenaza la nuestra es una comunidad muy rica os ofrezco a vos y a vuestros compañeros todo lo que pueda recaudar si respondéis a mi súplica desesperada acudid prestos porque al su final se acerca todo lo que poseo será vuestro Colian Indirovich burgo maestre pues preguntarles por él si saben a mi súplica si esta gente tan amable tan amable saludos te acercas a hablar con alguno de estos de estos barobianos pues al momento que te acercas ves que te miran y te da la sensación que te miran como si estuviesen viendo a un perro verde te das cuenta al momento que te acercas y te miran tan extraño que todos los que se están pasando por aquí toda la gente que anda por el pueblo son humanos igual no han visto un mediano en su vida no lo sabes bien y te miran como diciendo como diciendo que le pasa a este pobre que es tan pequeño te miran bruncen el ceño y no te responden de entrada saludos hola me acerco me acerco yo y digo no habéis oído a mi amigo pero al momento que te acercas ves que se retrasan un poco y se llevan la mano a la nariz y se miran y murmurando algo que no llegues a escuchar empiezan a alejarse dando pasitos me adelanto un poco alguna reverencia y digo buenas que es de día o de tarde dirías que es de día pero está tan nublado que la luz es igualmente tenue muy buenas señoras y señores me llamo Laura Danans podrían ayudarme necesito información cuando te acercas te miran de arriba a abajo y se detienen especialmente en tus orejas picudas se miran entre ellos murmuran algo y te esquivan y siguen andando por la calle pues parece que pasan de nosotros somos invisibles a lo mejor con algún ataquito no buscamos una posada por aquí a ver si hay algún tabernero que sea más amable en la posada recibirán huéspedes alguna vez antes me pegaras un grito venimos de parte del vulgo maestre ¿dices eso? sí vale tú ves que algunos que están andando por la calle se paran te miran hablan entre ellos susurros y siguen andando bueno bueno y el cuervo el cuervo que está mirando dentro del alto del edificio sigue mirando con curiosidad le puedo poner la zancadilla a alguno sin que me vean así un poco sí si tiras sigilo pero venga voy a tirar sigilo dime el cuervo tú no sabes tratar con animales sí 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 pero prefiere matarlo bueno bueno voy a intentar yo tiras sigilo primero que ya has dicho que vas a hacer zancadilla tú es lo que ibas sigilo como era me parece que era a ver ¿te has dicho? Stealth era ¿no? Stealth sí vale pues te acercas a una señora ya un poco mayor le pones la pierna y se tropieza y se cae al suelo de boca le tiendo la mano y le digo vaya parece que se ha tropezado y le tiendo la mano para levantarse tira a engañar engañar era decepción me parece sí será digo yo vale pues cuando le tienes la mano veis que no se que no se ha tragado el tema de como tu treta en plan de oh lo siento es otro pesado y tal y te mira con mirada un poco medio asustada y retrocede retrocede por el barro hacia atrás e intenta levantarse y alejarse de ti arrastrándose un poco pues pues nada no ha surgido mi plan puedo intentar con Animal Handling tratar con el cuervo a ver puedes intentar tratar con el cuervo si quieres tú puedes hacer lo que quieras yo te digo lo tienes que tirar tú me dices que quieres hacer yo te digo lo que lo que tienes que tirar qué quieres hacer exactamente ah bueno pues me gustaría me gustaría intentar llamar al cuervo de alguna forma para que baje a nuestro lado o sea te acercas a donde está la casa donde está el cuervo ¿no? y qué quieres decirle baja aquí un momento si no cuervo baja aquí un momento ¿no? pues venga tira Animal Handling perdido vale pues ha sido una tía muy buena haces así y el cuervo te mira pero no te haces ni puñetero caso y dirías que si el cuervo tuviese el pico pudiese girarse para sonreír ahora mismo dirías que estás sonriendo joder qué pena macho no llevar una ballesta la verdad o un arte pues nada me dijo a mis compañeros y le digo aquí parece que nadie nos habla así que el hora vamos a buscar una pulsada vamos a echar a andar y todos parecen iguales si hubiera alguno que no pareciera de Barovia igual o estuviera diferente igual podríamos intentar hablar con él pero alguno alguno tiene alguna pieza de color podemos intentar mirar con alguien que tenga alguna pieza de color buscamos a alguien vale por ejemplo veis que pasa una mujer y una mujer que lleva un delantal un delantal que es rosa señora buenos días señora pues en el momento que dices eso se pone así como asustada pero se para buenos días disculpe que le molestemos estamos buscando al burgo maestre ves que te mira arriba abajo y estás sorprendida de que un niño tenga una voz como la tuya y no se da cuenta de que no eres un niño hago una prueba de de persuasión venga como está hablando en plan amable vale bueno tío fallo mío te tenía dicho con desventaja pero como te lo he dicho venga pues me va la tirada vale bueno pues te dice sí disculpe señor pequeño está está en esa dirección y te señala esta dirección vale vale pero algún detalle más que nos pueda tirar de ayuda alguna alguna conoce usted conoce usted sabe usted dónde está lo que es los abastos de la tienda de Bildrath no acabamos de llegar a la ciudad bueno pues si sigue usted por esa calle a la derecha bueno te dice que por esta calle a la derecha quiere decir que vayas en esta dirección vale para que ya vale y llegará usted a la tienda de Bildrath y si sigue hacia hacia la izquierda desde la tienda allá al fondo verá usted la mansión del burgo maestre señor pequeño muy bien muchísimas gracias señor grande de nada de nada hombre o bueno hombre o lo que sea usted le puedo susurrar al oído algo a Kili si le digo le susurro lo que pasa es que voy hablando al mar le puedes preguntar qué ocurre cuando está la niebla espesa porque no hay nadie en las calles o qué es lo que pasa señora disculpe una pregunta más si no le importa uno dígame 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 que había una niebla muy 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 espesa ya había nadie en la calle ¿esto es habitual? la niebla no ves que empieza no notas que empieza notas como si estuviera asustada qué niebla no 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 aquí no hay niebla no por supuesto ¿de qué niebla está usted hablando? claro que no hace horas había una niebla muy muy pesada muy pesada no se veía nada te das cuenta de que seguro estás hablando parece que mira en dirección como al castillo dice no aquí vimos muy bien aquí no hay niebla no no pasa nada bueno adiós adiós y se va vale pero con todo ¿habéis visto cómo reacciona cuando se habla de niebla y de cosas está todo el mundo subyugado al castillo ese parece que sí entonces es por allí por allí con el señor castillo no hay hambre sí pero ahí han dicho sí para abajo y luego a nuestra derecha y luego veremos la mansión del pulgo maestro vamos para allá miramos a ver si el cuervo que hace venga vamos hay que hacer el cuervo vale pues el cuervo ya en cuanto os vais os sigue con la mirada hasta que torcéis la esquina y en el momento justo antes que torcéis la esquina levanta el vuelo y se va y bueno cuando llegáis cuando llegáis al cruce pues veis que la calle más o menos sigue os voy a poner hasta aquí para que podáis ver la calle sigue hasta una especie como de plaza un poco más grande que está un poco más adelante una pregunta vemos en qué dirección va el cuervo ha volado parece que en dirección del castillo pero no cuando te pones a mirar a ver si lo ves volando en dirección al castillo no lo ves volar al castillo pero la dirección es dirección oeste que es hacia donde está el castillo vale bueno llegamos o sea se ve la casa del burgo maestre o no 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 cuando llegáis a esa esquina veis la plaza al fondo pero os dijo que tenéis que llegar a la tienda de Vildrack y luego tirar a la izquierda os dijo vale que parezca de alguna tienda bueno vais andando por la calle llegáis hasta la plaza esa de ahí no imagino en la plaza cuando llegáis bueno pues según vais para la plaza veis una calle por aquí con casas y demás vale y cuando lleguéis a la plaza os llama la atención dos bueno en realidad tres cosas vale bueno en realidad diría que cuatro fíjate estas cuatro cosas pero primero antes de llegar a la izquierda veis un edificio que tiene luz que se bueno luz que se sale se escapa por las rendijas de sus raídas y pesadas cortinas con un rótulo sobre la puerta en la que puede leerse Abastos de Vildrack que es el edificio te lo voy a poner ahora para que veáis el puntito el puntito verde ¿vale? ¿veis el puntito verde? sí sí aparte a la derecha veis un haz de luz que sale de un pilar sólido que parece un pilar sólido en medio de la densa niebla que hay alrededor bueno tan densa ahora mismo y sobre el umbral de las amplias puertas voy a poner también saleable el enlace para que lo veáis ¿vale? un puntito verde para que lo veáis ahora podéis ver un cartel que cuelga descolgado precariamente y que pone que es la taberna sangre de la vid ¿vale? hay una carretera que asciende es totalmente va totalmente en ascendente y llega hasta lo alto de una pequeña elevación al lugar este que acaba con el puntito verde arriba a la izquierda y parece que es una especie como de capilla ¿de acuerdo? la primera que dijiste que era ¿me puedes repetir? la tienda era una tienda una tienda que se llama Abastos de Vildrat luego una taberna que es la taberna sangre de la vid y luego subiendo una cuesta parece que arriba una capilla y a la izquierda siguiendo el camino de esa calle que os dijo que llegaba la camisión del buco maestre pues veis al fondo efectivamente una al sur vaya más abajo veis una casa que os he puesto dos puntitos ahora este puntito de aquí no lo he puesto no sé por qué lo he puesto este fue un segundo ah vale porque lo he movido ya está abajo ahí vale vale y más abajo es un poquito verde pues eso parece una mansión bastante desde lejos parece una mansión bastante interesante y bueno y antes de además de todo esto escucháis un llanto un llanto que viene parece de la casa que está un poco más abajo en el mismo la misma calle ahora se va a otro puntito verde la misma calle que es la que va está la mansión de lo que parece que es la mansión del buco maestre veis escucháis un llanto todos oímos ese llanto todos oímos ese llanto llanto de qué un llanto parece como de mujer vamos nos acercamos a ver qué ocurre vamos a ver sí nos acercamos pues cuando acercáis veis que el triste sollozo flota por las calles muertas y grises ensombreciendo vuestros ánimos el lamento procede de una oscura casa adosada de dos plantas bueno una casa una casa mira ¿es el cuervo? suena de dentro suena de dentro ¿no? voy al cuervo ¿no? no, el cuervo ya no está con vosotros pegamos en la puerta no vemos a la mujer ¿no? no, no la veis no pues atrancamos la puerta y nos vamos mi experiencia me dice que mejor no entrar en la casa ¿no? como sirve pero vamos no sé lo que queráis llamemos a ver ¿no? a ver si venga vamos a llamar pegamos pom pom no no es no no se abre nadie cuando esperéis un rato y sigue escuchando ese llanto desconsolado ¿se encuentra usted bien? grito así a ver si me oye ¿cómo? ¿se encuentra usted bien? nadie responde nadie responde alguien ha dicho nadie responde porque suena una voz muy ¿verdad? pues ¿necesita ayuda? ¿lega un fantasma en el sótano? ¿a qué vamos a llamar? ¿habacas fantasmas? ¿se encuentra la desinfección de trasteros? nadie responde intentamos abrir la puerta ¿se puede intentar abrir la puerta? cuando cuando le echas mano para abrirla ves que está cerrada ¿por qué se ha abierto una parte del mapa? justo ahí bueno porque cuando llega a la plaza se la había visto ¿vale? y no lo había abierto a ver pero es justo como si hubiera subido a desbloquear algo en plena aventura gráfica vamos a intentamos abrir la puerta chicos ¿o qué? está cerrada ¿no? está cerrada pero es raro ¿no? que hayamos gritado y no nos oye y nosotros oímos su llanto sí nosotros oímos su llanto y nosotros hemos gritado tanto que ni siquiera nos ha contestado a lo mejor nos ha oído pero no ha querido contestarnos estoy un poco en duda porque si entramos en su casa y ella no quería hay algún pasillo por el lado o algún callejoncillo o alguna parte sí, sí por supuesto la cosa es que es verdad os fijáis que en la parte de atrás hay una reja una reja además que tiene unos pinchos en la parte de arriba bastante bastante afilados y amenazantes pero que podréis intentar treparlo con su risilla de máster ¿eh? podréis intentar treparlo a ver qué pasa eran dos plantas ¿no? también podemos trepar a ver intentar trepar arriba a ver si se ve algo en el piso de arriba por aquí sin necesidad de que hay unos pinchos no me gustaría yo tengo el tengo el hechizo este de poder trepar muros ah pues mira no sé si empezar así ¿queréis que que entremos a ver qué ocurre aunque aunque no nos haya dado su permiso para entrar claro yo soy un tío a mí si me preguntas te diría que abriría la puerta de una patada ¿sí? puede haber una persona en peligro ahí dentro bueno pues puedo rodear la casa en ese momento me dais cuenta de que hay alguno que otro que pasa por allí asmira y y cuando ve al lado de esa casa aprieta el paso y se va hostia hostia juegan hay alguien llorando caballero señorita aprietan el paso aprietan el paso de hecho parece que al cabo de los cinco minutos se queda la calle desierta madre mía ya empezamos qué buena señal ¿eh? ¿puedo darle la vuelta a la casa buscando alguna ventana abierta? sí vamos a mirar están todas cerradas y no se ve nada adentro ¿no? habrá así pasando algo una daga o algo para conseguir que se quite el pestillo quieres intentar forzar la cerradura o forzar la vuelta con con la daga venga sí bueno por intentarlo vale lo voy a intentar pues venga una prueba de a ver ¿cómo se ríe el cabrón? ¿alguien quiere ayudarme? sí sí una prueba de juego de manos slate of hands echamos una mano si podemos me están echando una mano muy bien pues tira ese día bueno pues pasas la daga por un hueco y tiras hacia arriba y parece que has desbloqueado la tranca que te cerraba la puerta y se escucha un clon 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 y la puerta de repente hace y se abre hacia adentro y adelante muchachos qué malo para ser ladrona vamos a ver ¿para qué llevar un picarón en el grupo? llevándote a ti y lona sí, para todo ¿qué ha abierto? ¿cómo ha abierto exactamente una ventana lateral? la puerta principal ah bueno muy bien a tope a tope pues venga vamos para adentro ¿no? vamos para adentro sí pero bueno en el momento de la puerta escucháis el llanto aún más fuerte y veis que lo que es la entrada es la entrada de una casa normal y corriente con puertas a los lados una escalera que sube pero de la sensación de que de que lleva muchos días sin darse una limpieza a fondo a este lugar madre mía vaya ¿vivirá aquí gente de verdad? ¿de viva? ¿quiere decir? y el llanto se escucha de la puerta que está al fondo justo al lado de la escalera el llanto se escucha de la planta baja yo yo Jota entiendo que lo veo como la suciedad normal ¿no? que puede tener una casa ¿no? porque yo que soy un tío de campo bueno tú eres de campo pero tú en realidad o sea las casas de ciudad no has visto no sé si has visto muchas de nosotros ahora pero cuando has visto una estaba más limpio que esto vamos hemos llamado a las autoridades ¿qué autoridades? lo digo en más alta ¿ahí ves eso? nada ya no estoy escuchando desconsolado esa puerta que está esa puerta que está enfrente vuestra pues no nos dirigimos a la puerta ¿no? ¿intentamos abrir la puerta esa? de hecho está entre abierta antes cierro la puerta de entrada para ¿vale? para que vale para no dejar testigos ¿no? sí bueno pues cuando cuando abrís esa puerta veis un salón un salón bastante descuidado con muebles viejos y veis la fuente de esas lágrimas delante vuestra es una mujer una mujer que veis que está llorando de forma totalmente desconsolada sin parar con unos ropajes bastante raídos y viejos y que está agarrando según llora y la mira de vez en cuando levantando la vista una muñeca totalmente amorfa con diréis que la muñeca tiene una mirada maligna y lleva también puesto un vestido un vestido de arpillera y está todo el rato llorando desconsoladamente mira la muñeca y sigue llorando mientras agarra fuertemente esa muñeca me dijo a ella y le digo señora ¿qué le pasa? a una prueba de persuasión en ese momento parece que se ha dado cuenta de que estáis en la casa os mira se detiene un poquito más en Kilik se queda como flipando de ver a una persona tan pequeña perdón señora estaba la puerta abierta y hemos entrado a lo oír el llanto mira las orejas de las orejas de la dana y te dice es es mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija está en el castillo en el castillo y mira la muñeca y empieza a llorar otra vez pero pero y ¿por qué por qué llora señora y mirando a la muñeca es la hija es la muñeca de su hija era 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 mi muñeca y ahora era de mi hija mi hija yo nunca la volveré a ver nunca la volveré a ver pero ¿quién se la ha llevado? ese demonio ese demonio ese demonio la tiene en el castillo ¿qué demonio? el demonio que ha hecho que estemos aquí todos encerrados ese demonio me da igual que me lleves maldito vampiro vampiro ¿no será uno que va a un carro mato? ¿qué dices? ¿qué dices? que no será uno que va a un carro mato le describo al tío ese que nos encontramos ese es el maldito veis que veis que he dejado a la muñeca en la mesa y te se acerca te coge la salapa el maldito Strat el maldito Strat se ha llevado mi hija mi hija y se tira al suelo y empieza a llorar tranquila señora no esté nerviosa seguro que podemos hacer algo por su hija podemos ir al castillo ¿no? ¿por qué se le ha llevado? no importa lo que hagáis estáis todos condenados todos vais a morir todos ¿pero por qué? ¿qué es lo que ocurre en este pueblo? todos bailáis como balionetas al son de Strat todos vais a morir y mi hija también mira que le dije que no que no fuese no Gertruda empieza a llorar otra vez ¿conoce usted al burgo maestre? me gusta eso ahí en medio está jodido ahí no te responde no te responde sigue llorando muy bien por su hija pero el burgo maestre ¿dónde está? perdona hemos entrado para buscar al burgo maestre lo siento hasta la comida supongo que le querrá decir que nos llamó nos pidió que vinieramos para ayudarles hay esperanza si le podemos enseñar la carta somos expertos en cazadores en cazadas ¿me enseñé la carta? sí ¿me enseñamos? ¿me enseñamos? sí hemos venido aquí a ayudar mire, mire el burgo maestre nos llamó parece que hay un mar que afecta a su querida esposa ¿veis que? a pesar de los ojos inundados de lágrimas totalmente rojos de estar llorando desconsoladamente coge la carta a la mira y dice dice el burgo maestre está muerto estúpidos vais a morir pasados también ¿cómo que está muerto? ¿cuándo murió? ¡ir hasta aquí! ¡ir hasta aquí! antes de que venga el vampiro y os lleve y empieza y empieza a llorar otra vez ¿pero usted señora cree que su hija está muerta? cuando dice eso llora aún peor aún más a lo mejor todavía está viva y se puede salvar ¿qué habilidades tiene usted? a lo mejor se puede venir con nosotros puedo gozer bueno sigue llorando bueno su hija se llama Gertrudis Gertruda Gertruda el puto el puto ya le está echando la caña a la mía ¿qué te maneja las palas señora? esta la que voy a llevar para llevar adelante voy a usarte una trampa me vale que use la sartén a ver para repartir el daño ¿conoces un hechizo de pavimentar muertos vivientes? si encontramos a Gertruda se la traeremos a casa tirad percepción todos percepción sí, sí vale pues en hora Ana tú te das cuenta que la muñeca que está encima de esa muñeca que os he dicho que tenía una mirada maligna y que era un poco fea y demás con un vestido de arpillera te das cuenta de que debajo del vestido parece que haya abordado algo algo escrito pues disimuladamente cojo la muñeca y lo miro pues la muñeca pone por debajo del dobladillo pone si no es divertido no es un blinsky vale lo me lo guardo a la memoria y cuando salgamos de la casa se lo digo a mis compañeros vale aunque puedo preguntarle puedo preguntar a la mujer que es un blinsky bueno si quieres me retiro un poco y le pregunto señores que es un blinsky nada está llorando desconsoladamente y no te responde un pastelito bueno gracias pues nada ahora mismo hasta que no vea a su hija igual no se recupera esta mujer señora por ver a su hija una vez más no se ponga no se descuide bueno vas a dejar la muñeca ahí se imagina si si vale salís no de la casa no si pues nada salís y la calle sigue vacía se sigue escuchando los llantos quizá incluso un poco más que antes después de vuestra intervención yo le digo a mis compañeros en la muñeca tenía cosidas unas palabras decía si no es divertido no es un blinsky ¿os suena que puede ser un blinsky? no no tengo ni idea la verdad lo apuntaré aquí en mi libreta y lo dejaré público en en mi libreta de las cosas que no me importan al aire en mi libreta de las cosas que no me importa una puta mierda no 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 quería decir que lo que lo he apuntado en notas lo he dejado en público para que lo podáis ver todo bueno bueno ¿qué hacéis? tenéis lo que parece la mansión hacia el sur parece la mansión de el burgo maestre y hacia el norte pues tenéis una plaza donde parece que hay una tienda y una taberna amigos si ha dicho que el burgo maestre está muerto si lo encontramos creo que deberíamos dudar si es él o no podemos preguntar antes de la taberna a ver que nos dicen ¿no? vale recabar un poco de información antes de ir para allá ¿os queréis ir directamente? creo que es mejor ir a la tienda primero creo que a todo esto si no hemos comido nada igual también sería buena idea ir a comer a la taberna o algo ¿no? pues no sé mira mira lo que comió Rodagas si no bien crees en todo venga vamos 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 a la tienda y a la posada preguntamos venga vamos a la tienda que está aquí al lado vamos a la tienda que se llamaba igual que el nombre que le dijo antes J Aurelio parecido encontramos ahí Aurelio Aurelio ¡ah! ¿qué caso? vale vale bueno pues entonces acercáis a la tienda esta tienda que pone el rótulo que chirría sobre la puerta puede leerse a bastos de vidras y cuando entráis pues veis a una persona que os llama mucho la atención porque aparte que lleva ropajes bastante coloridos es va con un bastón y en el momento que entráis os reconoce claramente como que nos ha ido el lugar y os dice ¡hombre! ¡bienvenidos! ¡bienvenidos a bastos de Vildrat! ¿en qué os puede servir? ¡muy buenas! la primera persona que habla en esta ciudad bueno la gente la gente de aquí la gente de aquí de Barovia son un poco retraídas pero yo no soy así ya veréis que a cambio por supuesto de una buena transacción aquí todo está disponible amigos mirad mirad mi género y señala la tontería llena de cosas ¿no? que tiene comida y de todo y cosas que no tiene cualquier cosa que haya monar de jugador que valga 25 piezas de oro o menos está madre mía vale y está buscando dinero no cuento creo que son las 15 piezas iniciales ¿no? de todo el mundo no todo el mundo empieza con lo mismo tenemos cosas que hemos cogido en la casa yo llevo un montón de de movidas lleva lleva mucho tiempo su tienda aquí en esta en esta villa ah eh llevo eh eh Parry Parry Wimple y yo llevamos unos cuantos años llevando la tienda la verdad y su compañero no no está aquí sí que está Parry Parry ven para acá y ves que de repente sale de la parte de atrás este ¿qué pasa primo? nada preguntame por ti aquí está Parry este es el que asegura de que por supuesto de que no haya ningún tipo de follón aquí y de que la gente pague lo que debe por supuesto por supuesto primo y veis que hace así y cruja los dedos y unos platacos tremendos sí sí llevan ropa de colores aparte de que obviamente llevan hay algo en sus ropajes que os llama la atención que no es muy de la zona donde venís vosotros pero son ropajes tienen colores sus ropajes yo les les enseño su prima pero su sobrina su sobrina yo les enseño un peine que cogí de plata y un parche con una joya que cogí en la casa y le digo que cuánto me podrían dar por esto vale ¿tienes apuntado el precio o no lo apuntaste? no, no me dijiste el precio vale ¿dónde lo pillaste? ¿te acuerdas? sí en los cofres que había habría cinco cofres creo en una zona que había cinco habitaciones ahí alrededor ah, vale ya me acuerdo muy bien 10 piezas yo las tengo vale pues un cepillo para el pelo ¿no? ¿qué más? ¿pillaste? y un parche con una joya y un parche con una joya vale pues transmira y te dice por estas dos cosas te puedo dar igual 50 piezas de oro pues trato hecho pues saca el dinero de debajo de la estantería de una caja que hay los pone encima de la mesa y coge los objetos pues yo cojo las cojo y le doy me quedo 15 y le doy el resto a a mis dos compañeros y le digo esto es el pago por haberme sacado de esa maldita casa no por favor no quédatelo yo no no se lo quiero coger no no yo no hace falta no hace falta compra comida porque sepáis que aunque cargue con ello esto es de todos muchas gracias muy amable bueno y queréis comprar algo aquí en la tienda bueno nosotros venimos a ver al vulgo maestre vive por aquí cerca ¿no? sí claro pero información ya sabéis antes de dar información igual podéis comprarme algo ¿no? claro claro a ver unas raciones a lo mejor tendría raciones de comida que eso siempre viene bien llevarlas raciones de comida por supuesto por supuesto las mejores raciones de toda Barobia a ver vale pues cuesta una ración a ver un segundo vale cinco cincuenta cinco piezas de oro cinco de oro una ración una ración sí me parece un poco caro ¿no? los cinco de frato sí es lo que vale es una calidad excepcional un gusto excelente le quitará todo el hambre para todo el día ¿no? ¿puedes rebajarla un poquito? si te compro por ejemplo cinco raciones si me compras cinco raciones te las puedo vender por veinticinco quizá de oro ¿qué negocio? no yo que tuve el hora me parece que nos han visto cara de de pringados no sé es que creo que bueno hablo con veon sin que me oiga lo otro me acerca veon y le hablo así bajito creo que a lo mejor dan información si le compramos algo porque he dicho que antes de la información que le compremos algo pues compre alguna ración si quieres y con eso a ver si nos dan información la la pago yo mira que casualidad es que acabo de ver mi mochila y tengo raciones así que dame una por lo menos al menos mira te compro algo vale pues pues nada le compréis una ración te la pone la mesa sonriendo coge el dinero y dice muy buena compra ya verás que esta ración es excelente auténticamente excelente bueno y que 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 el burgo maestre viene que a comprar mucho por aquí bueno venía al parecer últimamente según cuentan está encerrado en su casa la podéis encontrar saliendo saliendo de la tienda yendo hacia el sur y al final de la calle está la la mansión del burgo maestre a su hijo seguro que lo podéis encontrar donde está siempre lo que es ahí enfrente la taberna sangre de la vid a su hijo como se llama el hijo del burgo maestre se llama Ismark ese sí que me suena a ver sí ese me suena a marzo ¿y qué es lo que ocurre? que me he fijado que cuando hay niebla parece que la gente teme hablar de esos días de niebla ¿no? yo también temo hablar de los días de niebla sobre todo si no me compráis género es que necesito vender ¿sabes? si no vendo género no puedo vivir no tendrás alguna armadura baratita para un druida como yo armaduras armaduras ¿qué tipo de armaduras estás buscando? pues una que tenga más protección que la que llevo mira tenemos aquí una armadura de cuero buenísima seguro que te puede servir muy bien ¿cuál llevas tú por cierto? pues yo llevo una armadura a ver a ver armadura pechólogo ¿la armadura estaba en inventory o en... si en inventory no me acuerdo pues la misma que la que llevas tú no es mejor vaya que la que llevas tú pues nada le digo no veo que la armadura es de la misma calidad que la mía he buscado esta tiene más calidad la tuya se le ve ya un poco gastada aparte permita que se lo diga pero creo que está mal cultiva porque huele fatal desde aquí ese guardo no es armadura igual es recortido señor oiga ¿y del palacio qué? ¿nos puede contar algo? ay ese palacio si alguien si quizá me comprasen ustedes algo igual recordaría con el palacio ¿tienes Jessica y Pedernal? Jessica y Pedernal por supuesto una pequeñita tampoco no hace falta por supuesto por supuesto un dulce para el niño Jessica y Pedernal si la Pedernal voy a hacer aquí a ver ¿cómo se llamaba? ¿acordáis cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba en Dunjo Sandrago? que le cambian el nombre en cada edición Jessica una cosa para que trabaje sí sí un Jessica vale cinco piezas de oro cinco de oro creo que también está un poco caro ¿no? ahí está el mejor precio es una calidad excepcional para encender fuegos en los bosques no vais a encontrar y es que era mejor de aquí en todo en toda la zona me acercame compañero y digo esto para sacar la información nos va a costar un pastón a la taberna donde está el hijo del burgo maestro a ver si podemos hablar con él nos dé más información gratis o eso se la sacamos a puta de cuchillo tú que dices Lora no no tranquilo tranquilo veo me ha llevado la atención con con pelea y ya sé ya se ha reventado nada te te agradecemos lo del jesquero pero no tenemos tanto dinero si lo tenéis y os acabo os acabo de dar 50 de oro para que con estas cosas que os he comprado hago así miro en la bolsa y digo oh mira pero si tenía jesqueros perdona qué cosas vámonos vámonos esta gente de fuera esta gente de fuera qué despistados sois pero bueno seguro que hay algo por aquí que os pueda servir no nos vamos ya ¿qué tienen? algún mapa de la región pensé que iba a decir mapas no tenemos pero seguro que hay algo por aquí que les pueda servir para orientarse para orientarnos la brújula 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 no tienen pero tienen fijaos tenemos este esta cantimplora que le puede venir muy bien a la hora de si sale usted a la espesura para guardar su agua pero y eso que tiene que ver con la orientación no sé si sabe usted que con el agua si lo tira usted coge un la cantimplora la vacía usted así y en función de donde vaya el agua esa cosita de agua pues usted averiguar la dirección donde va el viento y eso le puede servir para orientarse si se chupa el dedo y lo levanta también le indica la dirección no es tan efectivo hombre tranquilo no necesita orientarse con el agua ya voy yo con él que si orientarme bastante bien en el bueno bueno yo solo les digo una cosa si necesitan comprar algo aquí está la tienda y seguramente necesitarán comprar cosas y nadie más de la región les va a vender cosas así que aquí estamos para lo que necesiten de acuerdo gracias nos vamos ¿no? gracias ¿puede ser mi sentido no sé mi sentido común o algo que nos han estado elevando los precios o sí de hecho dirías que todo lo que os habéis hecho vale 10 veces más caro de lo normal eh podría o sea nos están mirando mientras salimos sí pero muy fijamente por supuesto soy los únicos de la tienda bueno pues salís a la calle y aparte de escuchar estos llantos de la mujer que habéis dejado ir a casa pues tenéis delante esta posada que ya os dije que era una taberna que salieron las de luz de su interior y tiene cartel medio descolgado que pone que se llama la taberna sangre del hábit pues vamos vamos para allá vamos muy bien pues en el momento que entráis en el interior de esta taberna veis una sala común relativamente grande en su interior donde hay varias personas la primera es un tabernero bastante gris oscuro y serio que está limpiando vasos detrás de la barra un poco más cerca en una mesa en una esquina veis a tres bistanis que bistanis recordad que los bistanis bueno bistanis de hecho igual tengo por aquí para enseñaros como son los bistanis a ver si son los musulmanes que llevan turbantes no son serían como romaníes vale os voy a enseñar una imagen más de como serían los bistanis no son exactamente así los que tenéis ahí pero si que llevan ropajes vivos muy coloridos la piel oscura bueno más bien sería olivácea y pues rasgos muy diferenciados vale pues hay tres bistanis sentados en una mesa hablando entre ellos y aparte de algún otro parroquien ha suelto os llama la atención de que en una mesa hay sentadas dos personas y una de ellas si que es bastante sale bastante de lo normal porque es un enano es un enano y obviamente os llama muchísimo poderosamente la atención porque es el primer no humano que veis que veis en en esta en esta zona vale y el enano es así de acuerdo lo estoy viendo en pantalla todos ahora no verdad no lo voy poniendo para que lo veáis lo comparto así de forma individual y ya lo vais viendo ya si que lo vais viendo casi todos no más o menos si ya lo veis todos si no si a su lado al lado de este de este enano hay sentado un hombre un hombre que lo voy a compartir en un momentín si capaz porque hay tantas cosas aquí que no veas a veces para compartir aquí está lo veis en pantalla no verdad no bueno voy a comparirlo de forma individual otra vez para que lo veáis en pantalla vale y eso sí cuando entráis se quedan los dos mirándos porque obviamente llamáis mucha la atención vamos a hacer una cosa te voy a añadir este personaje obviamente es el pasaje Aurelio te voy a añadir al al compadra que le va a Aurelio vale y tira la iniciativa saco el hache vale pues Veon no se puede que te hace otra vez Veon Veon me acerco a a Duncan y le digo perdona pareces pareces el único normal por aquí tú Duncan eres consciente de que estos son los últimos pringados que han venido aquí a este reino pues por culpa de Strat y que pues es lo justo lo que estabas esperando vale bueno le digo bueno realmente creo que los que no somos normales aquí somos nosotros y creo que os estábamos esperando a nosotros le hago un a los que no se han acercado le hago un gesto con la mano para que se acerquen vale pues venga rolear rolear ya viene la hora y digo vamos con calma vamos a ver quiénes son bueno una cosita los que se hay de Faerun que no sé si soy alguno de Faerun o no mi nano lleva una túnica vale con el emblema de Moradin en el pecho es curioso pero bueno creo que todos son de Faerun menos Pedro el personaje de Pedro pero es de Alicante es de Murcia de Murcia de Murcia que se están acusando los llantos de la mujer de fondo que todos sois de Faerun menos Pedro pero en realidad en Greyhawk también existe Moradin así que eres de Moradin si no me equivoco nunca si Moradin Moradin pues todos reconocéis bueno todos vamos a hacerlo por la religión venga a menos has ido a pillar ¿quiénes? todos menos Aurelio Aurelio estaría guapo que no supiera cuál es el sugo me encontré una feria ¿te imaginas? bueno pues todos me lo celebran reconocéis que es el símbolo de Moradin pues se lo digo ¿ese símbolo es el de Moradin? así es ¿provienes de Thorin? le digo a a Beon bueno no suelo decir de dónde provengo a desconocidos bueno me llamo Duncan ya no somos desconocidos le doy la mano y le digo encantado mi nombre es Beor y veis que se levanta que está al lado y dice mi nombre es Ismark encantado de conoceros amigos y os da la mano a todos que en español es Esmark Ismark por favor ¿queréis algo de beber o de comer? os invito yo por favor ¿qué queréis? y haces un gesto con la mano Ismark sí que parece el sitio entonces ¿no? sí pues ¿queréis algo de beber o de comer? yo os invito por favor la verdad es que se agradecería pero casi agradeceríamos más la información yo le susurro al Ismark oye ¿tú no avisaste a más gente? hay un poco ahí hay un poco yo me llamo Laura Dana encantada y un aguamiel me sentaría genial gracias ah por supuesto un aguamiel siempre calienta los huesos algo un poquito de estofado de salchichas unas salchichas para mí algo local yo me llamo Kilik yo Ismark yo como siempre ambas cosas bueno pues veis que se levanta y se acerca la barra y la deja un momentín a solas y empieza a decir el camarero pues empieza a gesticularle a decirle varias cosas ¿no? y parece que está pidiendo toda la comida y la bebida ¿queréis hablar entre vosotros antes de que vuelva? sí yo les quiero hablar ¿cuánto tiempo lleváis aquí? acabamos de llevar yo siempre imagino que no ¿no? y ahora más tiempo aquí atrapado en este yo no sé cuántos días llevo aquí bueno fui capturado me metieron en una casa y perdí la noción de los días la verdad no he visto la luz del sol y no sé yo os pregunto ¿todos sois de TORI? TORI no sé de verdad es el mundo de Ferum pues claro joder ¿tú también eres de TORI? yo sé tú no eres de TORI yo no eres de TORI no me acuerdo de dónde he salido por eso no respondo yo tampoco es que no me acuerdo a ver el personaje de SAI y el de Josep sí el de Pedro es de Greyhawk ¿vale? el de Greyhawk pues sí sí de allí venimos sí lo que pasa es que en una casa que por cierto está allí nuestros compañeros ¿cómo que venimos de TORI? sí no lamento comunicarte que ya no estás en TORI sí sí Barovia pertenece a otro plano y te aseguro que preferirías no estar aquí te lo digo yo también lo dices como si no se pudiera salir de aquí si lo hiciéramos efectivamente ese es mi problema tu nombre era Duncan hemos perdido a tres compañeros y aquí nuestro nuevo amigo Bion ha perdido a dos compañeros así que hemos sufrido mucho estos estos últimos días yo me levanto y le cojo de la pechera de incrédulo y le zarandeo y le digo me estás diciendo que no me puedo ir de aquí si quiero ¿por qué? lo primero suéltame si quieres que te conteste pero tú has dicho que no has dicho que eres de TORI ¿de dónde eres tú? yo soy de TORI al otro lo digo al otro a nuestro amigo de ruida no yo pero yo quiero volver a mi tierra también ¿por qué tierra? a Grejo ¿qué? recuerda que yo no vine aquí por por sí, sí ninguno sois de aquí veis que ya con unas bebidas las pone delante pero permitid que hable con vosotros por favor precisamente estaba buscando un grupo tan capaz como vosotros que podría tratar de lo que necesito lo que necesito para proteger a mi hermana ¿tu hermana? ¿quién es tu hermana? mi hermana Irene mi hermana Irene ¿pero es el hijo del burbobo maestre? sí descanse en paz mi padre ¿pero quién nos escribió el burbobo maestre? ¿eres tú el burbobo maestre? ¿qué carta? ¿qué carta? por favor ¿a quién no queréis? la coge y dice esta no es la letra de mi padre habéis sido engañados como no podría ser de otra forma por el forestrat para venir aquí vaya hemos caído de hecho puede que está firmado por mi padre y mi padre habla de Irene aquí también en la carta habéis sido engañados para venir hasta aquí por supuesto para entretener a ese maldito extract nos caído una llamada de esta de me soy toda oídos cuéntanos todo lo que sabes ¿qué está pasando aquí? bueno bueno creo que ya nuestro amigo vuestro amigo Duncan mi amigo Duncan nos ha contado un poco lo que la situación básicamente habéis ido conducidos a este lugar donde está totalmente gobernado por ese vampiro que vive en el castillo que podéis ver en las afueras del pueblo ese vampiro domina con puño de hierro y le gusta divertirse con incautos que vienen de otros lugares no se sabe muy bien cómo los elige pero sí que les puedo decir y os susurra que los únicos que pueden salir y entrar de aquí a voluntad son esos bistani y enseñar así un poco la cabeza a la otra mesa donde veis a los bistani que están ahí sentados hablando entre ellos son los únicos que pueden abandonar este lugar a voluntad y los demás pues estáis aquí encerrados para siempre claro salvo que acabéis con el trat el que no dio la carta ¿recordáis? ¿recordáis? ¿recuerdas? sí, pero yo la carta era un bistani pero tú no lo recuerdas Pedro pues no lo estaba no, no, no digo Nora sí, sí es cierto es cierto era un bistani así que yo os puedo ayudar a vosotras vosotros podréis ayudarme a mí y yo creo que estaremos todos contentos ¿qué os parece? por supuesto por supuesto no quiero quedarme aquí viviendo de perpetuo la gente es poco habladora hasta para mí bueno, bueno hay que pensar que piensa si vivís en un lugar así donde la oscuridad es eterna y donde pues no hay esperanza acabemos con Strat entonces bueno, no tan rápido caballero Strat es una persona bastante poderosa en principio mi intención inicial no es que acabéis con él sino que simplemente pongáis a salvo a mi hermana la está rondando ese maldito vampirro y creo que aquí en el pueblo no está muy segura en Malaki estaría yo creo bastante segura incluso al oeste en lo que es el lo que es el templo que no me acuerdo el nombre ahora pero lo tengo por aquí apuntado el templo de el templo que hay al templo de no, esto no es bueno, un templo que hay al oeste donde por lo visto siguen a la luz y ahí estaría protegida de acuerdo con esa definición lo encontraremos fácil la abadía de Santa Marcovia esa es la conozco la conozco bueno, ¿qué les parece entonces? ¿ayudarán a mi hermana a llegar a a Malaki o a la abadía? creo que no tenemos otra opción ¿no? ustedes pueden hacer lo que quieran por supuesto pero si me ayudan por supuesto pues ya saben que la gente de aquí es muy agradecida si les ayudan claro yo le imito un poco yo le imito un poco y le digo claro ustedes pueden hacer lo que quieran morir de aquí o salvar a mi hermana ¿qué le ocurre a este señor? bueno se me ha olvidado lo que iba a decir yo yo miro a Vero y niego con la cabeza yo voy bueno entonces apuren por favor la comida y si quiere vamos a hablar con mi hermana Ismael usted es muy muy amistoso porque hemos intentado preguntar a otras personas y no hablaban la gente tiene miedo de hablar la gente tiene miedo a contrarrear a Stratt por supuesto de hecho hay una casa cerca de la tienda de Baldry que hay una mujer llorando hemos entrado a ver si necesitaba ayuda y dice que su hija se la ha llevado a Stratt se llama estáis hablando estáis hablando de de Mary la desquiciada pues debe ser la misma sí pobrecita me parece que su hija está en el castillo y ya pues su alma está condenada por supuesto ¿sabes lo que es un blinsky? le pregunto ¿un blinsky? pues no me suena para nada ¿por qué lo refiere usted? porque había una frase en el vestido de una muñeca que decía que si no es divertido no es un blinsky ah pues será mejor estar relacionado con un juguetero que hay en Balaki ah un juguetero vale hace unas muñecas muy bonitas lo digo irónicamente que se me note el tono irónico el nuevo modelo se llama Anabel es la hostia eres el Josep oh Dios mío eres el Josep Real sí ¿no? sí no es un doppel bueno pues entonces ¿queréis que vayamos entonces a hablar con Lidena? sí pues por favor apurar la comida y vamos pues bueno imagino que apuráis la comida ¿queréis hacer alguna pregunta más? no yo nada yo sí lo de la niebla lo de la niebla conoce la casa una casa que hay y le explico las indicaciones de la casa donde hemos estado que han fallecido nuestros compañeros esa casa lleva abandonada muchos años ¿sabía que abajo hay un monstruo que atrapa a la gente? ah no lo sabía esta aquí no es todo lo que parece ser ni todo es lo que no es ¿y por qué la gente se esconde cuando hay niebla? ¿qué es lo que ocurre? la niebla la niebla es del dominio del vampiro deben ustedes tener cuidado cuando la niebla es muy espesa con el dicho que ha dicho usted anterior no se apellidera Rajoy ¿verdad? no sé de qué me está hablando puede ser puede ser que el vampiro tenga tengas pies en todas partes como cuervos y cosas así por supuesto el vampiro tiene ojos en todos los lugares ¿y qué sabe de la niebla que a veces cae y ustedes tienen muchas preguntas si quieres podemos hablarlo de camino de la casa ¿les parrese bien? venga y poca memoria bueno pues veis que he hecho la mano al cinto saco unas monedas las pone encima de la mesa por favor salgamos y sale en dirección pues a la casa a la mansión del burgo maestre y bueno pues veis que enfila la calle esta calle donde estaban esos llantos como se escuchan vais en dirección a la mansión y cuando os estáis acercando a la mansión ¿qué pasará en el siguiente vídeo? ¿qué encontrarán dentro de la mansión? ¿habrá algo que les pueda ayudar a salir de este lugar donde por fin en una sesión no ha muerto nadie? lo descubriremos en la siguiente sesión de la mansión de Strat sin luchar si les ha gustado el vídeo también les podéis dar me gusta suscribiros al canal estaría bueno que hubiese matado el tendero en el próximo vídeo pues ahí está la cosa hasta la próxima adiós Chau 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 Gracias por ver el video.